En este vídeo vamos a ver cómo podemos agrupar inputs de formularios con Bootstrap 5. Programador, programadora, mi nombre es Kiko Palomares y comenzamos. Bueno, para empezar vamos a escribir un input, vamos a ponerle de tipo texto, por ejemplo, y como estamos utilizando Bootstrap, pues tenemos que ponerle la clase por control, como ya habíamos visto en clases anteriores. Vamos a ponerle, por ejemplo, también un placeholder, donde podemos poner, por ejemplo, username. Y ahora lo que vamos a hacer es englobar esto dentro de un div. Vamos a meter este input dentro del div, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es crear un spam al cual le vamos a poner de clase input group text y aquí podemos escribir lo que queramos. Vamos a poner, por ejemplo, un arroba. Como veis, aquí se nos está viendo ya lo que es el input con el estilo de Bootstrap y esta cajita gris con el arroba, pero no queda del todo bien, no quedan todavía junto. Y es que a este div tenemos que ponerle clases. Bueno, para empezar voy a ponerle un margin de 3 para que se nos separe todo un poquito y lo veamos mejor. Voy a dar un poquito de zoom aquí también para que lo veáis vosotros mejor. Y lo que tenemos que hacer ahora es ponerle aquí la clase input group y de esta manera se nos va a agrupar. Vamos a ver cómo queda. Aquí lo estamos viendo. Ahora con el margin que le he dado y como tiene tanto zoom se ve cortado por este lado, así que vamos a quitarle el margin para mantener el zoom y que lo sigáis viendo bien. Aquí lo tenéis. Aunque sí le podríamos poner un margin top de 1, por ejemplo. A ver cómo queda. De 1 es muy poquito. Vamos a ponerle 3. Aquí ya lo veis mejor. Vale, pues aquí estamos agrupando lo que es texto junto con lo que es el input en sí. Esto es muy típico, por ejemplo, aquí poner iconos. Por ejemplo, podemos poner el típico icono de un candado y aquí el input de una password o este tipo de cosas. También se puede utilizar para tipo, yo que sé, imagínate que estamos rellenando una URL y le quieres poner el HTTPS aquí delante para que sepa el usuario de que ya lo tiene incorporado cuando lo vaya a escribir y no necesita él escribirlo y a partir de aquí él puede empezar a escribir lo que es la URL. Y aquí podría yo poner ya directamente la URL de Kiko Palomares.com sin necesidad de poner el HTTPS que ya en el backend se lo estamos poniendo nosotros, por ejemplo. O también nos sirve cuando estamos tratando, imagínate, con monedas. Debemos poner aquí, por ejemplo, el símbolo de dólar. Y de esta manera sabemos que es, que tenemos que poner aquí una cantidad y esto va a ser en dólares. Si yo pongo aquí el 12, pues ya sabemos que son 12 dólares. Y esto se puede hacer para cualquier tipo de input. Tú le puedes poner este input group text a cualquier tipo de input e incluso también a los textáreas. Vamos a probar aquí con un textárea, ¿vale? For control y cantidad, esto se lo vamos a quitar. Y aquí le vamos a cerrar el textárea. ¿Veis? Aquí tenemos el textárea que se puede hacer más grande como cualquier textárea si no lo bloqueamos. Y aquí tenemos este input group text que también funciona con los textáreas. Vamos a volver atrás y vamos a poner otra vez el input que teníamos. Aquí, por ejemplo, este. Y también tenemos aquí la posibilidad de poner input group y podemos cambiar los tamaños con LG, que se nos hace más grande como vemos aquí, y también con SM. Igual que pudiéramos hacer con los inputs normales, con los grupos de input, con los input group, también tenemos esa posibilidad poniéndolo aquí en lo que sería el deep padre. Dentro de este input group text no solo podemos poner texto. También podemos poner otras cosas, por ejemplo, si yo esto se lo cambio en vez de un spam, le pongo un deep, ¿vale? Aquí le puedo poner también un deep. Aquí yo puedo meter otras cosas como, por ejemplo, un input que sea de tipo checkbox. Y aquí, como vimos en clases anteriores, tenemos que ponerle la clase de form check input para que actúe Bustra y vamos a ponerle su value, que no le vamos a poner ahora mismo nada. Y aquí estamos viendo cómo dentro de lo que es el input group text también podemos tener otras cosas como son checkbox o realmente podemos meter lo que queramos. También podemos poner varios inputs seguidos. Si yo esto me lo copio y pongo aquí otro, veréis que se me duplica y tengo ahora aquí el primero y el segundo y está todo como unido, ¿no? ¿Para qué nos podría servir esto? Pues esto nos podría servir, por ejemplo, para que aquí pusieras el nombre y para que aquí pusieras el apellido. ¿Vale? Y sería una manera de tener como los dos inputs juntos. Y, por supuesto, también podemos poner varios input groups. Si yo aquí pongo otro input group, veremos que ahora tengo dos checkbox en vez de uno, ¿vale? Y no necesariamente tienen que ser checkbox. Aquí puedo poner, pues, lo que quiera, ¿no? Como teníamos antes, un arroba. Esto podría ser, por ejemplo, un spam como era antes. Y como veis, aquí me está funcionando perfectamente. Tengo aquí un input group test, aquí tengo otro input group test y aquí tengo dos inputs. Y como veis, todo me lo hace seguido. Al final es una manera de agrupar input con otras cosas. En este caso lo llaman, pues, el input group test. ¿Qué más podemos agrupar? Vamos a ir borrando esto. Pues podemos agrupar también input a botones. Vamos a borrar todo esto. Vamos a quedarnos solo con el input. Vamos a quitarle el input group SM de antes. Y vamos a ver qué pasa cuando yo aquí le meto un botón, un botón. Vamos a ponerle las clases de botones, btn, btn primary, por ejemplo. Y vamos a ponerle aquí enviar. Y como veis, sin haber hecho absolutamente nada, ya me está poniendo el botón junto al input. ¿Vale? O sea, simplemente metiéndolos dentro de un input group, los botones ya funcionan, pues, de esta manera. Ya se nos unen los dos elementos de formulario. Y lo mismo que antes. Podemos poner múltiples botones. Yo puedo poner aquí un segundo botón. ¿Vale? Le puedo poner secondary, por ejemplo. Para que veáis que son botones diferentes, pero al final, pues, lo tenemos todo unido. E incluso podríamos poner botones de drop down. Vamos a crear un botón de drop down aquí para que lo veáis. Vamos a ponerle, en vez de enviar, vamos a poner aquí drop down. Vamos a meterle aquí abajo un pull, donde vamos a poner las opciones de drop down. A este pull vamos a darle la clase de drop down menú. Y vamos a rellenarlo con los elementos de una lista que dentro vamos a tener la etiqueta A para las diferentes URLs. Vamos a ponerle href. No lo vamos a llevar a ningún sitio. Y vamos a poner, por ejemplo, acción 1. Y vamos a repetir esto varias veces. Incluso podríamos poner también un link que no sea ningún enlace, que simplemente sea un hr. ¿Vale? Para separar una última opción. ¿Vale? Que puede ser, por ejemplo, la típica opción de logout o cualquier cosa. Vamos a ponerle acción número 4. Y aquí, en el hr, vamos a ponerle la clase drop down divider. Y de esta manera vamos a tener una línea que separe estas acciones de estas de aquí. Entonces, ¿ahora qué nos queda para activar esto del drop down? Aquí no estamos viendo nada, ¿no? Pues primero, el botón tenemos que darle la clase drop down toggle. Este input también, por supuesto, es de tipo button. Y ahora, como veis, cuando clicamos aquí no se nos abre nada, no se ha convertido realmente esto en un drop down. Y es que nos falta, por incorporar a nuestro proyecto, yo tengo aquí incorporado el JS, el archivo de Javascript de Bootstrap, pero nos falta meterle la librería de Popper, que es la que utiliza Bootstrap para este tipo de cosas. Bien, esto hay varias maneras de ponerlo. Una es meter directamente la librería aparte. Otra forma es utilizar un archivo de JS que ya lleva Bootstrap, en el que lleva incorporados todas estas librerías apartes, como la de Popper, ¿no? Si nos vamos aquí al node modules, vemos que dentro de this tenemos la carpeta de JS, que es donde yo estoy cogiendo, veis aquí, Bootstrap, this, JS, y estoy utilizando el Bootstrap.me. Pero aquí tengo como varios, ¿no? Tengo el Bootstrap.me, que es el que yo estoy utilizando, que digamos es Bootstrap puro. Pero aquí tenemos otro que es Bootstrap Bundle. En este Bootstrap Bundle, aparte de Bootstrap, tiene también las librerías de Popper para poder utilizar o para poder hacer este tipo de dropdowns. Si nosotros aquí ponemos Bundle, ¿vale? Ya tenemos aquí añadido esa librería. Vamos a probar ahora qué es lo que pasa. Venimos aquí, como veis, todavía no funciona y es que nos falta todavía por añadir aquí a nuestro botón drop, dropdown toggle, typebutton, aquí nos falta añadir el data-bs-toggle y le tenemos que poner aquí dropdown. Y ahora si nos vamos aquí y probamos de nuevo, vamos a ver que ya realmente pues tenemos aquí el dropdown. ¿Sale feo? Sí, se nos habrá olvidado poner algunas clases por aquí. Y efectivamente no le hemos puesto ninguna clase a lo que son los enlaces. Aquí tenemos que ponerle a cada enlace la clase dropdown item. De esta manera vamos a ver ahora que efectivamente la primera opción ya sí que sale bien. Así que vamos a ponerle la clase dropdown item a todos los enlaces y veremos que ahora ya sí que debería de salir bien. Nos venimos aquí, hacemos el dropdown y efectivamente ahora ya sí que tenemos el dropdown totalmente funcional y perfectamente. Y bueno, igual que tenemos un dropdown y un input, podemos tener incluso otro botón que no sea un dropdown. Si yo aquí escribo un button, the typebutton, y le pongo la clase de btn, vamos a ponerle primary, no, vamos a ponerle esta vez secondary btn, secondary, y le pongo aquí enviar, por ejemplo, estamos viendo que ahora tenemos un botón, un dropdown y un input todo junto. Aquí el dropdown nos está ocupando mucho espacio, vamos a quitarle la palabra dropdown y vemos que tenemos como la flechita, ¿no? Aquí ahora mismo con estos colores salen un poquito feos, vamos a cambiarle los tipos en vez de btn, secondary, vamos a ponerle aquí outline, secondary, ¿vale? que queda un poquito mejor. Y ahora también vamos a ponerle btn outline a el otro y secondary también, vamos a ponerlo del mismo color. ¿Veis? Y aquí podríamos tener, pues, un botón, un dropdown con diferentes acciones y un input todo junto dentro de, pues, como del mismo elemento. Otra cosa que podemos hacer también es, este input no tiene por qué ser un input. Como hemos dicho al principio, que probamos con, por ejemplo, con los tres áreas, pues también podríamos probar, por ejemplo, con un select. Yo puedo tener aquí un select, darle la clase on select, y aquí estamos viendo cómo queda totalmente integrado en nuestro input group. No tiene, evidentemente, ahora ninguna opción, ya que venirme aquí y darle opciones, ¿no? Como, por ejemplo, uno, dos y tres, y como veis ahora, pues, sí que tengo un selector integrado con un dropdown y con un botón. O sea que las posibilidades son infinitas, ya depende de las necesidades que tengáis vosotros en vuestros formularios. Y algo que no hemos visto es que también podemos variar el orden de esto. Yo puedo poner el selector este delante, delante de todos. Si yo pongo aquí delante, veréis que primero sale el selector y después los botones. Y esto sirve con cualquier tipo de input de lo que hemos visto. O sea que el orden de todos estos elementos lo podemos ir cambiando a nuestro gusto. Por ejemplo, por probar uno más, también podemos probar si fuera el input de tipo file. Y le damos la clase de form control, como siempre. Y aquí vemos que nos queda totalmente integrado. Aquí, como tengo metido zoom, pues no es que sea muy bonito. Pero si le quitamos zoom y lo vemos al 100% como estaría normal, pues aquí sí que lo vemos que está bien, ¿no? Pero bueno, como veis, las posibilidades son infinitas. Ya dependerá de lo que necesitéis hacer vosotros mismos y cómo queréis agrupar estos diferentes inputs. Por aquí te voy a dejar el curso completo de Ustrap para que puedas seguir haciendo y formándote en este framework. Y no te pierdas los próximos vídeos. Y por aquí te voy a dejar el canal para que puedas suscribirte a él. Programador, programadora, nos vemos en el próximo vídeo.